Esta mujer es un crème brûlée. ¿Qué es un crème brûlée? ¿Cierto? Que por fuera, parece que fuera muy durita, pero uno rompe ese postrecito y debajo hay una cosa suavecita, un postrecito. ¿Qué hace que rompas ese caparazón? Por lo general, situaciones que de alguna manera toquen a mi familia. El dolor ajeno me toca bastante los animales, por ejemplo. Los animales tienen una sensibilidad y una capacidad enorme de comunicación. Así no verbalicen y yo los adoro. Vivo con un animal y no me refiero a mi marido. Tengo una perrita hermosa que se llama Mariposa. Yo ya iba a decir, respeta al flaco, me respeta al flaco. Ah, que se casó con vos, que está en la casita. Yo soy muy agradecida por eso. No, hay que decir, tenés un hombre maravilloso. Por todo lo que nosotros lo conocemos, nombres espectáculosos. No tengo ni idea quién es, nunca lo he visto, pero yo imagino que ese es espectacular, ¿cierto? Pero hablando de eso de Mariposa, así una mujer como tú, alta, elegante, sofisticada, no intimida mucho a los hombres. ¿No te pasaba que te intimidaban? Porque es que uno, yo le digo, pues, yo estoy en una fiesta y está Alejandra allá, y yo digo, esa mona está como buena. Pero uno qué va a ir a decirle, hola, ¿cómo estás? Y pam, 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 le dice a uno, dos, tres cosas y lo despacha. Pues eso no intimidaba mucho. Pues cuando estaba en esa época de la conquista, la verdad, en el levante no tenía mucho problema. Yo me los levantaba y se me acercaban y me decían las mismas sandeces de siempre, ay, cuánto mides y estudias o trabajas. Qué ridículo es. Uno como la niña, una buena, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto mides? Yo sí. ¿Qué es esa bobada? Maduren, hombres. Pero de verdad, y todavía pasa. O lo que te digo, estudias o trabajas, y yo decía, pero qué quieres, que te explique o que te contrate. Entonces yo no entendía, me costaba mucho trabajo como establecer la comunicación. Pero ya una vez se rompía el hielo y entablábamos algún tipo de relación, al principio funcionaba muy bien, pero ¿sabes qué me pasaba? Como que se esfumaban. Esos manes se perdían de un día para otro, pero no me volvían a llamar. Y yo siempre me quedaba como cargando ese signo de pregunta que hice, de pronto qué imprudencia dije, en qué metí la pata, hasta que un día entendí que realmente uno no tiene que cambiar su esencia y que la persona que está con uno tiene que aceptarlo como es. No cohibirse uno en su manera de ser para agradar a otro, porque ese disfraz no se sostiene tanto tiempo. Eso tiene que ser. Así es, señores. Es un mensaje para ti, que estás en tu casa. ¿Estás pensando cuándo llegará el de mi vida? En cualquier momento, mi amor, que lo acepte o que lo acepte como es. The Sousa, Sousa, Sousa Show. The Sousa Show.